Pulsa Ortiz por el último recurso, y el penal lo patea Berti, Alfredo Berti. Noche va hacia un lado, la pelota al otro, se pone en ventaja Newells, 1 a 0, con la derecha de Berti, la ventaja. Gustavo Barros Esqueloto, el cabezazo de Lagorio, el que llega es Sanguinetti, pero hay una infracción de raso. Fuerte al medio, el empate de gimnasia, 1 a 1. Y había alguna invasión también, ¿no? Sí, está Sanguinetti, por ahí se vieron. La negra.